Música Dicen que este mundo es hermoso, si puedes compartir El enemigo silencioso no te deja vivir Encerraré para proteger a quien la vida me dio Encerraré falta de empatía Que no la padeció Cantas, sientes que la vida te roba Un beso, una caricia, una mora Amanecer es que no vivir Vives en tu habitación tan sombría Muro que bloquea tus alas Versos que no pueden fluir Digo que mi vida es hermosa, si siento que estás tú Esta compañía compensa la vacía multitud Encerraré para proteger a quien la vida me dio Encerraré falta de empatía que no la padeció Cantas, sientes que la vida te roba Un beso, una caricia, una mora Un beso, una caricia, una aurora Muro que bloquea tus alas Muro que bloquea tus alas Versos que no pueden fluir Encerraré 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 Cantas, sientes que la vida te roba Un beso, una caricia, una aurora Amanecer es que no consigue Vives en tu habitación tan sombría Muro que bloquea tus alas Versos que no pueden dormir Digo que mi vida es hermosa Si siento que estás tú Vives en tu habitación tan sombría Vives en tu habitación tan sombría